Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' fuera Así yo tengo que vivir, esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja, y la empezó a vagualear Y da esa reza que pedirá, calla en los montes de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Hace el sonoro del pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huesas a mi dolor, silencio puro mi corazón Me persignó por si acaso, no vaya que Dios exista Y me llevé pa'l invierno con todas mis sobreritas No sé si habrá otro mundo, donde las almas suspiran Yo vivo sola en la tierra, vaginando todo el día Valle sonoro del pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huesas a mi dolor, silencio puro mi corazón Borrando huesas a mi dolor, silencio puro mi corazón Silencio puro mi corazón Silencio puro mi corazón Silencio puro mi corazón ¡Bravo!